hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a un día de rutina de entrenamiento lamento muchísimo no estar subiendo vídeos de rutina de entrenamiento pero verán tengo una muy buena excusa la excusa es de que yo generalmente grabo con mi teléfono celular y la cámara de mi teléfono celular ahorita no me está dando una muy buena definición ya en otros vídeos les he dicho un montón de veces que tenemos una cámara especial una cámara fotográfica de la marca nikon pero para mí es muy complicado poner esa cámara nikon en el gimnasio porque ocupa mucho espacio y les soy bien sincera el año pasado con el simple celular que ocupaba un espacio muy minúsculo un chico dejó caer dejó caer una barra y me destruyó totalmente el teléfono entonces imagínense si me da miedo filmar con mi teléfono imagínense llevar una cámara tan costosa al gimnasio se me hace así como que no manchen me da miedito la verdad honestamente este vídeo es pueden igual ponerlo en volumen bajo y ver los ejercicios que estoy haciendo hice una compilación de ejercicios de pierna y de glúteo porque creo que es lo que más les gusta a las mujeres ver aquí en el canal pero quería platicar con ustedes básicamente de que últimamente he recibido así de que un montón de comentarios en la página de facebook que si no me siguen en la página de facebook estoy como sonia varela fitness en gel comentarles que me llegan un montonazo de comentarios a la página diciéndome que pues que les inspiro que 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 verme verme físicamente como estoy y verme verme las ganas que le pongo al entrenamiento que les inspira no y que quieren tener un resultado bueno óptimo en pierna y en glúteo yo no digo que tengo los más grandes glúteos de hecho me la vivo quejando de que tengo los glúteos muy pequeños en comparación con las piernas pero si les agradezco mucho los buenos comentarios que me dejan referente al al tema del pues y del físico no de cómo nos vemos físicamente me llegan comentarios de chavas de chicas que quieren ver un resultado rápido muy muy rápido entonces este mensaje va para ustedes que apenas van empezando en el entrenamiento con pesas los resultados no llegan de la noche a la mañana chicas chicas y chicos y máxime cuando somos naturales máxime cuando únicamente nos nos ponemos a comer saludable entrenamos le echamos muchas ganas los resultados van a llegar no quiero que se me desmotiven los resultados van a llegar pero los resultados no van a llegar en tres meses o sea sáquense eso de la cabeza porque muchas veces me llegan comentarios a la página y es como que muy triste ver que quieran ver un resultado en su físico y lo quieran en un proceso en un cabo de tres meses en un tiempo de tres meses es algo irreal es algo ilógico y y créanme que lo que fácil llega fácil se va o sea tú nunca vas a poder apreciar apreciar esa ganancia de masa muscular o apreciar lo que tienes cualquier cosa que tengas en la vida si lo tienes de manera rápida y fácil valoras más las cosas cuando te cuestan cuando sabes lo duro que has trabajado por ello y eso pasa con un físico un buen físico no lo puedes comprar con dinero si habrá personas que a lo mejor se pongan implantes porque lo hay hay gente que se pone implantes de glúteo pero se ven horribles se ven horribles y las personas que estamos entrenando con pesas inmediatamente así inmediatamente detectamos cuando un glúteo está operado porque porque no se ve el femoral o sea el músculo de la parte de atrás no se ve desarrollado tú inmediatamente puedes identificar cuál es un glúteo operado porque porque o sea son músculos que se desarrollan a la par o sea invariablemente indirectamente vas a estar trabajando los femorales cuando estés trabajando los glúteos o sea no hay un ejercicio que lo aísle totalmente al glúteo y si alguien te dice que lo lo está aislando totalmente te está mintiendo porque los ejercicios que tú haces indirectamente trabajan otros músculos por eso yo vivo quejándome de que tengo muy grande o sea si tengo glúteo no voy a decir que no tengo nada de glúteo porque si tengo si tengo lo mío pero a lo mejor no en la proporción que yo quisiera tenerlo o sea yo quisiera tener muchísimo más volumen en glúteo que el volumen que tengo en los cuadríceps pero me queda bastante claro que como hago muchas sentadillas es lógico que el cuadríceps me va a crecer más entonces yo voy a tener cuatro años entrenando con pesas hay gente que tiene muchísimo más tiempo que yo y obviamente los resultados en su físico son extraordinarios no voy a intentar compararme físicamente yo con una persona que tiene qué sé yo 7 10 años entrenando porque yo apenas voy a tener cuatro años entrenando o sea no y tampoco me gusta o tampoco se me hace sano que las personas se comparen conmigo cuando van empezando en el entrenamiento con pesas porque porque obviamente o sea esa experiencia es tiempo de estar utilizando los aparatos es el tipo de entrenamiento que traigo es el tipo de dieta que traigo sea todo afecta me entienden entonces no se comparen busquen ser ustedes su su mejor versión échenle muchas ganas los resultados van a llegar incluso al año de entrenar ustedes ya pueden ver un resultado de hecho el mejor resultado se da durante el primer año de entrenamiento el primer año entrenamiento tú vas a ver un resultado estratosférico en tu físico si lo haces todo bien si vas consistentemente entrenar digamos de lunes a viernes y traes una rutina bien bien pautados a donde trabajes todos los grupos musculares no nada más la pierna porque hay personas que van nada más al gimnasio trabajar la pierna digo o sea yo respeto pero para mí un físico bonito un físico estético se trabaja todo a lo mejor no le quieres meter tanto peso a la parte de arriba porque hay gente que me dice es que yo no me quiero ver como tú no me gusta cómo te ves tú te ves bien bien acá yo digo que no yo digo que yo digo bueno personalmente para mi gusto yo no me siento que me veo muy acá yo veo otras chavas y digo espectacular yo siempre he dicho que quiero tener unos unos hombros grandes yo digo unos grandes cocos porque me encanta cómo se ven los hombros desarrollados y me encanta la espalda que se marque pero hay gente que para lo para como estoy yo dicen que ya es tú mucho ok perfecto o sea no tienes que levantar tanto peso de la parte de arriba pero si entrena la parte de arriba porque es importante para qué para que el brazo esté tonificado que esté esté firme que tú muevas el brazo y no se vea la guadencia y donde se está moviendo todo este y es importante también trabajar tu propio peso o sea que seas fuerte con tu propio peso entonces este chicos chicas no se comparen no se comparen sean su mejor versión sea la mejor versión de ustedes mismos que su su patrón de comparación su patrón de comparación sean ustedes mismos véanse en el espejo ámense en primer lugar ámense con todo su ser con todo lo que ustedes son porque ustedes son maravillosos ya como son no tienen que estar mameis no tienen que estar bien pompudas bien piernudas cinturita de avispa no tienen que estar así físicamente para que ustedes se aprendan a amar ámate porque ya eres extraordinario ya eres increíblemente hermoso y hermosa como tú estás quieres mejorar tu composición corporal porque te gusta porque porque quieres verte un poquito mejor perfecto no te compares con nadie más compárate contigo y nada más contigo mírate mírate en el espejo se crítico contigo y esto no me gusta esto no me gusta esto lo podemos mejorar y sé también amoroso contigo mismo y resalta todo eso que tienes bonito porque tienes muchas cosas bonitas que bonitos ojos tengo que bonito cabello tengo que bonito color de piel tengo tengo todos estos atributos voy a resaltar mis atributos tengo estas cositas que puedo mejorar que puedo cambiar vamos a cambiarlas con el entrenamiento yo sé que no voy a hacerlo de la noche a la mañana yo sé que me va a tomar un tiempo pero va a llegar un punto en que yo esté físicamente en un punto en que me guste muchísimo como estoy ok los quiero muchísimo les dejo este entrenamiento que le digo les digo es una compilación de ejercicios de entrenamiento que que he estado haciendo ah se me ha pasado les quería dar unos tips en las sentadillas pero no sé si estoy en estos ejercicios ejecutando excelentemente bien la sentadilla como para decirles pero me he dado cuenta que la respiración juega un papel sumamente importante a la hora de hacer la sentadilla sumamente importante cuando vayan a hacer su sentadilla jalen aire fuerte jalenlo respiren fuerte hacia adentro conténganlo cuando bajen sueltenlo cuando estén en la parte de abajo sueltenlo vuelvan a subir jalando aire bajen otra vez suelten el aire eso es algo que es increíble pero funciona yo no creía que el aire tenía mucho que ver a la hora de ejecutar una sentadilla y el aire lo es todo el aire lo es todo cuando yo voy a ejecutar una sentadilla lo primero que hago es jalar aire lo más que puedo lo contengo mientras estoy arriba cuando voy a bajar suelto el aire cuando voy a volver a subir jalo el aire hacia adentro cuando voy a bajar lo vuelvo a soltar si es necesario quedarme arriba para jalar varias veces aire me quedo arriba y luego bajo y suelto el aire bien importante chavos y chavas bien importante otra cosa que yo estaba haciendo mucho al hacer las sentadillas que hacía hip thrust o apretar la nacha si es bueno pero hasta cierto punto puede generar un poco de riesgo y me di cuenta que yo estaba haciéndolo mal el hip thrust o la contracción del glúteo dejé de hacerlo por cuestiones de que alguien me hizo un comentario por ahí en instagram dejé de hacerlo y me va mucho mejor sin hacerlo o sea subo me quedo arriba no aprieto sino que ya nada más me quedo arriba y luego vuelvo a bajar tratar de traer zapato tipo converse de suela plana tratar de traer zapato de suela plana o en todo caso hacerlo descalzo no sé si en este entrenamiento no alcanzo a ver ahorita no sé si en este entrenamiento traigo zapato de suela plana pero tratar de hacerlo y tratar de empujar empujar el suelo con los talones yo peco muchísimo en esto y de repente pego un brinquito y eso está mal traten de empujar el suelo con los talones mantengan sus pies bien firmes sobre la superficie y creo que son los tips que creo que les pueden servir para hacer una buena ejecución de su sentadilla los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.